Para construir un futuro que sea compatible con el objetivo de 2 grados, es menester reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ser consideradas como una carga que tendríamos que repartirnos. Por ejemplo, ese es el marco en el que el protocolo de Kioto se elaboró. Fue un acuerdo climático ratificado o más bien implementado o aplicado en 2005 por primera vez, el 16 de febrero de 2005. Este protocolo se elaboró basándose en el siguiente principio. Solo los países del norte tienen que repartirse esta carga. Los países en desarrollo están exentos de ello. Y el periodo del protocolo iba de 1990 hasta un horizonte deslizante que iba de 2008 a 2012. Ese protocolo seguramente no tuvo el éxito esperado en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero su implementación permitió reflexionar en torno a una serie de temas claves con respecto al proceso de compromiso adoptado. Y es interesante que lo veamos en detalle. Ante todo, se trataba de decidir la mejor forma de compartir la carga. Había dos opciones posibles. Ante todo, la opción de bottom-up, de abajo arriba, en la que cada país propone voluntariamente un compromiso de reducción. Por el contrario, la opción de arriba-abajo consistía en determinar de arriba hacia abajo objetivos de reducción de emisiones que luego se adaptarían en cada uno de los países emisores. El protocolo de Kioto se estableció con esta visión de arriba a abajo, sostenida en buena medida por Europa, porque vinculaba a ello una idea de gobernanza climática. A la dificultad de medir los gases de efecto invernadero, que ya se ha mencionado, señala de la dificultad de poner en marcha en este tipo de acuerdos sanciones si no se cumplen los compromisos cuando son de obligatoriedad jurídica. En general, cuando en el texto hay la palabra sanción, no se aprueba, porque pone en telejuicio la soberanía de los países firmantes. En el protocolo de Kioto existen mecanismos de coerción, pero que no impidieron que algunos países como Canadá superaran los límites de emisión y optaran por irse del protocolo, por abandonar el protocolo sin ninguna contrapartida. Otros países como Japón y Nueva Zelanda dejaron el protocolo al final de la primera fase para no sufrir eventuales sanciones al final de la segunda fase. El tercer punto con respecto a este acuerdo es el año de referencia, que permitió que algunos países que sufrían revoluciones políticas y económicas podían encontrarse muy lejos del nivel de emisiones que tenían el año de referencia, 1990, por ejemplo, Rusia. O sea que hoy la lógica es la de compartir la carga y las próximas negociaciones de París se inscribirán en esa idea, prolongando el proceso iniciado en Copenhague. Nosotros quisimos comprender nuevamente cómo la gobernanza climática se podía estudiar gracias a la aplicación de un modelo que permite analizar las trayectorias a largo plazo. Estas trayectorias, veremos dos de ellas, las que efectivamente permiten ser compatibles con el objetivo de dos grados. Hay una curva gris abajo de todo que representa el compromiso de los países industrializados, los países emergentes, en torno al 95% de reducción de sus emisiones con respecto al nivel de 2005 y un compromiso de los países en desarrollo del 30% con respecto a su business as usual, es decir, su escenario de referencia. Y tenemos otra curva muy similar, que es la curva en la que hemos puesto un condicionante de dos grados, o sea, un límite de dos grados, pensando que habría una gobernanza política que la empotría desde arriba abajo. Son dos curvas muy similares, pero que reflejan realidades muy diferentes. Para entender cómo se abrirán las cajas, pues bien, habrá que hacer un pequeño esfuerzo para ver cuáles son los modelos subrecentes a la elaboración de estas curvas. Para concretar esta visión del futuro, hay una serie de enfoques que se desarrollaron a partir de los años 50 y que rápidamente les describiré. El primer enfoque, que es el de storytelling, en el que se cuenta una historia en la que uno a menudo cree y se la sustenta en descripciones y visiones en palabras de los expertos. Luego hay un segundo enfoque para construir los escenarios del futuro, que es el de backcasting. Es decir, se fija un punto, un objetivo, y se remonta el tiempo con etapas intermedias para intentar entender cómo consolidando la trayectoria se logra evaluar las medidas para alcanzar ese famoso objetivo. La tercera familia de enfoques prospectivos reposa en modelos de oferta y demanda. Y sobre la base de este tipo de enfoques, hemos desarrollado nuestras trayectorias. Entonces, veremos ahora un poco más el modelo analizando aquello a lo que nos referimos. Nosotros partimos de la demanda que se nos dice que existirá en un horizonte a largo plazo. Nuestro modelo evalúa la oferta tecnológica relacionada con esta demanda para lograr un buen compromiso entre costo y eficacia. La decisión de inversión, o sea, la hipótesis principal y reposa en un planificador, es decir, está centralizada. O sea, que es totalmente irrealista en el mundo competitivo en el que vivimos. Sin embargo, lo interesante, como tenemos un paradigma de modelización que reposa en la optimización, es que los resultados que produce este modelo indican lo que podríamos contemplar en el mejor de los casos, estableciendo un límite inferior en términos de sistema productivo y también en términos de emisiones, porque efectivamente olvidé decirles que nos limitamos al sistema energético con las hipótesis que corresponden en buena medida a una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico que existen hoy en el planeta. Entonces, uno de los puntos fuertes de este modelo es representar, según un esquema que no detallaré aquí, pero que es bastante explícito, todas las tecnologías de oferta para satisfacer una demanda de uso de la energía y se podrán tener en cuenta las competiciones y sustituciones con una gran coherencia. En la trayectoria que elaboramos, en la gráfica que vemos aquí, estas trayectorias, detrás de cada una de ellas, hay un sistema de producción de energía relacionado con una zona específica, puesto que nuestro modelo divide el mundo en varias regiones. Ahora que hemos abierto la caja negra, vamos a poder volver a hablar de cómo se comparte la carga y entender cómo se comparte la carga. La carga corresponde a la diferencia entre el escenario de referencia, el business as usual, que se establece aquí en rojo, en la parte superior de la figura, y luego el escenario climático, que en el primer caso, el que estudiamos está en una visión top down, de arriba a abajo, de compartir la carga. Así que pusimos el límite y el escenario rojo nos permite llegar al objetivo climático. Tenemos una carga de 37,8 gigatoneladas de CO2 para repartirnos. Y adaptamos este reparto a tres grandes regiones, países industrializados, países de rápido crecimiento y países en desarrollo. A primera vista, podríamos pensar que el reparto es equitativo porque hay niveles de emisión más o menos equivalentes. Pero es un análisis muy superficial. Hay que ir un poco más lejos. En este gráfico, por ejemplo, vemos lo que representaría realmente esto en términos de evolución con respecto al business as usual de las distintas zonas. A la izquierda tenemos los escenarios con el business as usual en las tres grandes regiones. Y a la derecha vemos los esfuerzos que cada una de las regiones ha tenido que hacer para disminuir y llegar al escenario climático. Vemos que la región que corresponde a los países en desarrollo es la que más sufre porque tiene que aceptar una reducción del 84% con respecto a su business as usual. Este resultado es lógico. No es que el modelo no sea exacto y no le molesten, digamos, no ten en cuenta las especificidades regionales. No, funciona sobre la base de un principio donde actúa en el punto, en el compromiso, costo-eficacia es lo más rentable. Entonces, en los países en desarrollo deberían concentrar los esfuerzos porque es allí donde sería más barato y más eficaz. Si volvemos ahora rápidamente a una visión de abajo a arriba, o sea, la versión inversa para compartir la carga, donde los países se comprometen de forma voluntaria, el reparto se hace naturalmente de otra forma, muy diferente. Abajo, los países en desarrollo tienen una parte de la carga, una proporción de la carga mucho más baja. Ahora, el escenario ya no es el de dos grados, sino el de la curva gris que hemos visto al principio. Y para terminar con este análisis, nos damos cuenta de que en esta visión el reparto será o tendrá más en cuenta las disparidades regionales porque cuando uno mira una comparación entre el business as usual por región y nuestro nuevo escenario climático, nos damos cuenta de que el esfuerzo hecho ya no reposa solo en los países en desarrollo que participan un poco en él, sino sobre todo en los países emergentes y los países industrializados. en esta lógica hemos considerado que los países emergentes no tenían una visión de su responsabilidad histórica porque si no, no habrían propuesto el nivel del 95% como los países desarrollados para reducir las emisiones. O sea que este enfoque hoy, el compromiso voluntario, es el que regirá las próximas negociaciones en la COP21 en París en diciembre. ¡Gracias!